MOTOREANDO LA FE Con tu palabra Señor Tanquearé Reflexión diaria del Evangelio Con el Padre Uriel Rojas Zapata Motero de la Fe Hola hola queridos amigos Familia Biker Un saludo en esta mañana Meditando el Evangelio de San Marcos 9, 30, 37 Hoy acompañado de esta criatura Hermosa Esta mascotica que nos brinda Un cariño sincero Un regalo de Dios para nosotros Desde la calidez de mi habitación Comparto con ustedes La reflexión de este Evangelio El Señor instruye a los discípulos Pero ellos están pensando ¿Quién es el más importante? Que complicado es este tema Cuando se quiere ser el más importante Se cometen muchas injusticias En una ocasión Un sacerdote recibió Una tarea administrativa Pero estaba muy corrompida La situación en esa institución El sacerdote tuvo que llegar Y purificar la realidad de ese sitio Podemos decir que Pero por el bien Aplicando la justicia Pero luego llegó otro sacerdote Recibió la administración Y llamó a las personas que ya habían salido de la institución Por su mal proceder Por su mal proceder Y los felicitó Resaltó su labor ¿Por qué? Porque este sacerdote Quería quedar como el primero No importando pisotear la dignidad del otro Y así fue Él quedó como el salvador Y el otro como el destructor Hermanos Buscar Ser el primero Es un riesgo grande Es una gran tentación Que puede llevar a grandes males Sobre todo a injusticias Le sucedía a los apóstoles Nos puede suceder a nosotros En el mundo moderno también pasa Eventos que se hacen Algunos que quieren sacar pecho Sobresalir Quieren mostrarse ellos Ser los primeros Y no muestran lo que el Señor le dice a los discípulos Realmente el querer servir El que quiera ser el primero Que sea el servidor de todos Que hoy seamos usted y yo El último Porque servimos Y eso nos convierte En primeros No buscando el primer puesto Sino siendo los primeros en servir Que el Señor hoy nos dé esta gracia Y nos bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén